¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ya vayan calentando, pelada, vamos! ¡Estiren sus brazos, vamos! ¡Vamos, Muñez! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, estiremos! ¡Canturamos, estiremos! ¡Vamos, estiremos! ¡Eso es febrero! ¡Vamos, estiremos! ¡Otra vez, otra vez! ¡Felocas! ¡Vamos, meñorita! ¡Vamos, broma! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, pichita! ¡Vamos, pichita! ¡Vamos, pichita! ¡Vamos, pichita! ¡Vamos, pichita! ¡Vamos, pichita! Gracias.